Su atención, por favor. Señoras y señores, hace su ingreso a este estrado la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la presentación del programa Raíces como Política de Estado. Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, el señor Ministro del Interior, contador Florencio Randazzo, el señor Ministro de Educación, profesor Juan Carlos Tedesco, el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao. Se encuentran presentes, además, autoridades nacionales y provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, invitados especiales, señoras y señores. A continuación, se entonarán las estrofas de nuestro himno nacional. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi experiencia con ciertos matices es muy similar a la experiencia de muchos otros que se fueron. Gracias por ver el video. Gracias. Las señales acá en el país eran bastante buenas. Yo ya tenía el ingreso a la carrera de investigador de CONICET antes de volver. Había venido y había venido y concursado por un cargo de profesor, aparte de las cuestiones personales que son las que motivan a uno a volver a realmente estar donde uno nació, donde uno se crió, los amigos, las familias, es muy difícil estar afuera. Y ahora, el hecho de ya contar con composiciones de trabajo acá fue algo que también inclinó a la balanza. contactarme con el programa Raíces fue realmente sencillo, es algo que hoy en día que todos los científicos argentinos conocen, tanto acá como afuera. conseguir ayuda tampoco fue complicado. Y en ese sentido, el programa Raíces para mí, más allá de realmente la ayuda económica para volver, lo más importante es sentir que hay alguien que quiere que vuelvas. Y en esos momentos, creo que eso es importante cuando uno tiene que tomar la decisión. Bueno, así como no fue fácil irme, tampoco fue fácil volver. Ahora me estoy reinsertando acá en la Argentina. Y en ese sentido, nuevamente creo que es un momento especial para la ciencia. Creo que se están haciendo muchas cosas, creo que hay mucho por hacer. Y creo que todos los que estamos volviendo, creo que hablo por todos, en este proceso nuevo que se está iniciando para la ciencia en Argentina, creo que todos los que volvemos queremos dar nuestro brazo y apoyar los procesos que están ocurriendo. Bueno, sin más, muchas gracias. Habla a continuación el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao. Tengo la misma estatura moral con el anterior expositor, así que no tengo que ajustar el micrófono. Señoras y señores, esta es una ocasión muy especial y que tiene también un profundo valor simbólico. No es casual que estemos anunciando este programa en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca es un lugar donde se guarda y se conserva información en forma de texto. La Biblioteca Nacional es un lugar donde esa información es accesible a todos, es un bien público. Durante mucho tiempo se valoró a las culturas de la antigüedad y las presentes por el tamaño y la jerarquía de sus bibliotecas. Es lo que marcaba el grado de desarrollo de esos países. Pero, más recientemente, el conocimiento, que es la forma estructurada de la información que nos permite actuar en realidad, pasó a ser, además de su valor cultural, el principal motor del desarrollo económico y social de los países. Y el uso de este conocimiento requiere, en forma inolvidable, de recursos humanos. Entonces, lo que estamos hablando ahora es de cómo conservamos los recursos humanos que son necesarios para que la sociedad se beneficie con la inversión que ha realizado al producir ese conocimiento. Esto no fue claro siempre. A poco tiempo de producir la revolución francesa, Lavoisier, que fue el padre de la química moderna, fue condenado a la guillotina con el argumento de que la república no necesita de sabios. Ese fue el título que pusimos en una solicitada que publicamos allá por el año ochenta y tantos, donde decíamos que un país que no cuida sus recursos humanos, que expulsa a sus científicos, lo que está decapitando es su futuro. Y que es un deber indenudible del Estado conservar sus recursos, recuperar a aquellos que han emigrado y crear las condiciones para que trabajen en forma productiva para el desarrollo del país. Y eso es lo que ahora es una satisfacción personal poder hacer desde este cargo, desde la creación del Ministerio. Ser coherentes con esa visión según la cual la conservación de los recursos humanos, el fomento a la actividad científica y tecnológica, juegan un papel central para el desarrollo del país. Vamos ahora al programa Raíces. Es una red de argentinos investigadores científicos en el exterior que ha sido consagrado como política de Estado recientemente por la ley 26.421. Esto garantiza la continuidad de estas políticas y su consolidación en las gestiones futuras. El programa Raíces es básicamente una red de vinculación que actúa como un canal de comunicación entre los investigadores que están en el exterior y los argentinos trabajando en las distintas áreas temáticas. Es una red que permite la reinserción efectiva, ya sea en el sector público como el privado de esos investigadores. Y garantiza que, ya sea que vuelvan al país o que continúen trabajando en el exterior, los investigadores puedan contribuir al desarrollo científico tecnológico nacional. Tiene una base de datos científicos que en este momento cuenta con unas 4.500 entradas. Se supone que hay entre 6.000 y 7.000 investigadores o profesionales en el exterior. Esto es un dato no menor. Nosotros ahora estamos pidiendo a las entidades financieras que sepan valorar los intangibles, que sepan poner valor a este tipo de activos intelectuales. Y una estimación conservadora dice que formar a un profesional cuesta alrededor de 200.000 dólares. Y estos profesionales tienen un valor internacional porque se han destacado en el exterior. Esta es una cifra superior a los 1.500 millones de dólares que históricamente se contabilizó como una pérdida. El país había aportado esto y se habían ido y estaban contribuyendo para incrementar el desfasaje que teníamos con los países más desarrollados. De lo que se trata de demostrar ahora es que esta es una inversión que se ha capitalizado y que podemos recuperar con creces. Estos investigadores están ubicados no solo en las mejores universidades y tienen las mejores conexiones para garantizar la formación de nuestros futuros profesionales y colaborar activamente en nuestra investigación, sino que están también ubicados en las empresas de punta y permiten hoy por hoy tener conexiones comerciales y asociaciones estratégicas cuyo impacto económico supera ampliamente esa inversión. Y esos dos aspectos son los que estamos cubriendo con el programa Raíces. ¿Dónde están esos investigadores? Están en distintas regiones del planeta, fundamentalmente en América del Sur y América del Norte. Si vemos en la próxima, entre Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y algo de Canadá dan cuenta de la mayor parte de los lugares de residencia actual de esos científicos y tecnólogos. Y de alguna forma esto se correlaciona con el grado de desarrollo tecnológico de los países, pero es llamativo el hecho de que Brasil sea el destino de un número importante de nuestros investigadores. Vamos a las líneas de acción y los resultados. Lo que estamos haciendo es divulgar las áreas de trabajo de estos investigadores que están en el exterior, tanto en el ámbito público como en el empresarial, y a su vez enviamos a estos investigadores las posibilidades laborales en el medio científico-tecnológico y en el medio empresarial. Esto establece un vínculo permanente que, de alguna forma, tiene no solo una importancia concreta en el caso de que los investigadores quieran realmente vincularse, sino que de alguna forma los mantiene conectados y de alguna forma indica que el país mantiene su interés en tener contacto con ellos. Se han realizado, además, seminarios y reuniones científicas en los cuales estos investigadores recientes del exterior participan activamente. El próximo de ellos será sobre experiencias y políticas relacionadas con la migración de científicos y tecnólogos en el MERCOSUR en los próximos días. Y ha habido otro muy exitoso sobre ruptura y reconstrucción en la ciencia argentina en el que se analizó efectivamente las consecuencias de los distintos gobiernos militares sobre la migración y el drenaje de cerebros. También ese componente más importante es aquel que hace a la repatriación de científicos. Una vez establecida esta vinculación, hay básicamente dos mecanismos. La mayor parte de los investigadores, un 85%, está volviendo con cargos del CONICET, institución que a través de la apertura de los cargos de carrera ha permitido la reabsorción efectiva de estos investigadores. Y luego, a través de la Agencia Nacional de Producción Científica y Tecnológica, en un programa de erradicación de investigadores financiados por el BID, se está fomentando no solo el reingreso a través de la inserción del CONICET, sino a través de convenios con las universidades para que tengan una doble pertenencia. Pero los investigadores se inserten activamente en la enseñanza universitaria porque justamente son estos investigadores que necesitan el país los que renuevan y traen las nuevas líneas de investigación que permiten que nuestros profesionales tengan una formación actualizada. Tenemos un componente muy importante que ha implicado una ardua tarea de compatibilización con las universidades para que adhieren a este programa, ya que en este caso no es el becario individual el que se ascribe al programa, sino que es la institución la que propone un programa de formación que implica un compromiso de contratarlo con un cargo docente. Este programa ya ha asignado montos superiores a los 110 millones de pesos e implica también un suplemento salarial para cubrir estas asimetrías que existen en el comienzo y gastos de adecuación de infraestructura para que esos investigadores cuenten con laboratorios en condiciones de poder realizar sus tareas en forma adecuada. Si vemos a dónde han vuelto los investigadores en los últimos años, esto guarda una correlación con el desarrollo de distintas provincias, pero vemos que hay una distribución federal importante. Casi todas las provincias han contado con al menos un investigador que ha regresado por algunos de estos mecanismos. Para aquellos que no pueden volver al país o que quieren contribuir de otra manera, tenemos el subsidio de Salminsten que cubre los costos de estadía por periodos de uno o dos meses para dar conferencias y formar recursos humanos en el país. Es generalmente destinado a investigadores consolidados. Ya ha habido 60 beneficiarios de esta línea que ha tenido mucho éxito y en este momento tenemos 5 propuestas en evaluación. Estamos también promoviendo la integración de investigadores en el exterior en redes con investigadores argentinos. Esto es una tarea muy importante porque implica no solo la vinculación con el exterior, sino consolidar la interacción entre investigadores que trabajan en el país. Y tenemos una línea novedosa de fondos semillas para micro y pequeñas empresas. Ese es el nuevo componente que estamos agregando a esta gestión con el trabajo que venimos haciendo con la Cancillería de vincular la actividad científico-tecnológica con la actividad comercial con los distintos países. Hay algo que surge como muy evidente que hoy por hoy tal vez el impacto más concreto que pueda tener la investigación básica en nuestro país es asociar la formación de recursos humanos en otros países con acuerdos comerciales. Podemos, por ejemplo, formar biólogos moleculares de algún país africano y vender tractores asociados a esto. Entonces, claramente, esta inversión que estamos haciendo en mantener ciencia básica de primer nivel tiene un beneficio concreto si sabemos asociarla adecuadamente a nuestra política de comercio exterior. Debo decir, además, que el hecho de que tantos profesionales argentinos estén desempeñándose en empresas tecnológicas en el exterior está facilitando notablemente la inserción de estas compañías en el país para hacer actividades de investigación y desarrollo. Compañías de software, de biotecnología, tienen tan altos conceptos argentinos porque tienen cargos gerenciales ocupados por argentinos que ese es el principal motivo por el cual consideran a Argentina como un país de erradicación. Y esta es una contribución no menor de nuestros profesionales en cuanto al desarrollo del país. Finalmente, algunas líneas adicionales. Estamos financiando proyectos conjuntos, los proyectos de investigación científica y tecnológica raíces en que un investigador argentino en exterior se conecta con un argentino residente para establecer proyectos conjuntos que suelen involucrar una importante tarea de recursos humanos en forma de becas. Tenemos el programa Volver a Trabajar en que los profesionales vuelven pero a empresas. Hay un importante número de empresas de distintas cadenas productivas que están participando en este programa que se realiza conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a modo de ejemplo, solo una de esas empresas que es Intel, ya ha tomado 10 profesionales a través de este programa. Es una línea también altamente exitosa porque viene una alternativa a la inserción de estos profesionales y en muchos casos en un ámbito que les permite desarrollarse en forma mucho más efectiva. Hemos también establecido recientemente un programa por el cual y meteoros argentinos que reciben en exterior actúan como consejeros tecnológicos en forma de honor de nuestras embajadas para establecer no solo contactos científicos sino vinculaciones con empresas en el exterior. Una tarea de asistencia a nuestros servicios de relaciones exteriores para colaborar en esta tarea que mencioné anteriormente de vincular la actividad científica y tecnológica con la actividad comercial, sobre todo en el rubro de empresas de alta tecnología. Y finalmente, creo que volviendo a lo que decía Adrián antes, si se está produciendo este regreso al país no es simplemente porque hayamos mejorado los salarios, porque haya mejor infraestructura, por cuestiones familiares. Creo que si uno consulta, y lo he hecho en las reuniones que he tenido con la mayoría de los investigadores que están en exterior y que consideran volver al país, si consideran volver al país es porque ha cambiado el panorama, hay un horizonte nuevo que antes no existía. Y ha habido un punto de inflexión, de alguna forma evidenciado a través de la creación del Ministerio, que les marca que el país los necesita. Creo que ese es el factor fundamental que debemos rescatar, esta vocación de nuestros investigadores de devolver esa inversión que ha hecho la sociedad toda para formarlos, para permitir que sean exitosos y que ellos están deseosos de contribuir efectivamente a este cambio en el modelo de acumulación que se ha planteado en el país. Muchas gracias. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente no quería estar ausente en la presentación y la explicitación más que la presentación del programa Raíces, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que significa repatriar talento argentino. Científicos y científicas, argentinos y argentinas, formados en nuestro sistema público nacional de educación, algunos también del sector privado, que en algún momento pensaron, decidieron o sintieron que tal vez su oportunidad, su ida, podía desarrollarse en un lugar diferente que aquí en su patria. Me encantó lo que dijo Adrián, que es el número 600, no me voy a acordar el apellido, pero no me voy a olvidar más de él, porque es definitivamente el número 600. Ya hay 605 científicos y científicas que se han incorporado a partir de este programa, han retornado nuevamente a nuestro país. Pero Adrián recién dijo una cosa que me impactó mucho, y que él pensó en volver porque sintió que alguien quería que volviera. Ese alguien, en definitiva, era el Estado, no el gobierno, el Estado, que en definitiva son todos los argentinos, que desarrollan un programa que se llama Raíces, y que fundamentalmente, más allá de las oportunidades o el entorno económico que permite que esos científicos vuelvan, revela el interés en científicos, en la ciencia, en la educación. Algo que tal vez muchas veces estuvo ausente en nuestro país, y es esa sensación que se vivía inclusive de rechazo muchas veces a la ciencia, desde los que te mandaban a lavar los platos, hasta otros más violentos, tal vez, que se iniciaron allá. Vos sos muy joven, Adrián, no te debes acordar, pero yo sí me acuerdo, pese a que era muy jovencita, casi una niña en ese momento, tenía apenas 12 años, tampoco cuestión de ponerse años porque sí. Pero también, en otro momento en nuestro país, durante periodos donde no había gobiernos democráticos, también la ciencia y fundamentalmente las duras, las exactas, fueron las que más sufrieron, precisamente, ese castigo al que piensa, ese castigo y esa estigmatización al intelectual que suelen tener aquellos que entienden que pensar, o libertad para pensar y para ejercer la profesión, pueden ser peligrosos para un sistema o para una sociedad. Ha habido de todo en nuestra historia reciente y no tan reciente. Lo importante no es recordarla para flagelarnos, sino recordarla para ver cómo la hemos ido superando entre todos y cuáles han sido los instrumentos de esa superación. Este programa Raíces precisamente apunta a eso, a repatriar talento argentino, a repatriar jóvenes que se formaron en nuestras universidades y que quieren, como decía Rian también, retribuir eso que se da en muy pocos países del mundo, donde se puede acceder al más alto nivel de instrucción universitaria en forma gratuita. Esto no sucede en todas partes y en todo el mundo, ustedes lo saben perfectamente. Es una bandera y un logro de los argentinos que precisamente nos ha distinguido en toda la región, porque no solamente nuestras universidades han formado argentinos, si no han formado profesionales, hombres y mujeres de distintos puntos de Latinoamérica y del mundo entero y han sido siempre un modelo, una señal muy clara en todo el mundo académico, intelectual, universitario, acerca de la calidad de lo que producimos aquí en la Argentina. Y creo que estamos honrando con este programa Raíces a nuestras mejores tradiciones, a reconocer a lo nuestro, porque Raíces tiene que ver con eso, con lo nuestro, no solamente desde lo intelectual, no solamente desde lo académico, con lo nuestro en cuanto a la cultura, a la identidad, al lugar donde uno vive, a donde está la familia, son muchas las cosas que se juntan para poder poner en marcha un programa como este, seguramente en algún otro país podría haber mejores remuneraciones, mejores oportunidades económicas, pero también cuando se decide volver aquí, se decide por eso otro que yo señalaba, la importancia de la identidad de lo nuestro. Y en este sentido, la conformación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido también una señal muy clara, muy clara porque además también apuntamos a otra cosa, a romper lo que durante mucho tiempo en nuestro sector universitario y académico de excelentísimo nivel tenía un defecto, que era no vincular esa academia, ese nivel científico al mundo productivo y económico. Es más, muchas veces se veía con cierto desprecio, casi peyorativamente, mezclar la ciencia como una cosa de excelencia, excelsa, con la economía, con el dinero, con el contar billetes o con el contar ganancias o rentabilidades, como si fuera casi pecaminoso, mezclar lo uno y lo otro. Hemos aprendido, a partir de todos los países desarrollados, que precisamente la posibilidad de mayor nivel académico, de mayor nivel científico, también está ligado a la calidad y cantidad de los recursos con los cuales contemos para la investigación. Y eso no se hace únicamente con conocimiento y academia, eso se hace con recursos y con dinero. Por eso, vincular el conocimiento, el mundo de la universidad, de la academia a lo económico, creo que es el desafío más importante que tenemos y creo que lo estamos encaminando muy bien. Recién Lino hablaba de que era importante poder ir a un país en cualquier punto del mundo y no solamente venderle un tractor o un commodity, sino también, además, modelos de software, modelos genéticos, modelos, en fin, que tengan que ver con lo que son las ciencias duras y que es la profesión de Adrián. Doctora en química. Nunca pude prenderme más allá del H20 o del agua, nunca pude pasar de eso. Así que yo admiro profundamente porque uno siempre admira lo que no tiene o lo que no puede realizar. Y realmente quiero felicitar ahí a tantísimos jóvenes que son un orgullo para todos los argentinos. Pero decía entonces que lo importante, además, de este programa es el retorno y profundizar esa línea que estamos trabajando mucho con el Ministro Barañao y con todo el Gobierno de vincular lo productivo con lo académico. Por eso la articulación entre ciencia y tecnología, entre la Cancillería con su sector de comercio externo, entre el Ministerio de Economía, ahora de producción, porque en definitiva creo que esta es la manera de poder crecer, de poder ofrecer más recursos a la ciencia y más posibilidades de seguir creciendo. Para esto necesitamos la contribución de todos, de los académicos, de los científicos, de los empresarios, de la sociedad en su conjunto, que visualice claramente el poder del conocimiento, no solo en términos de ciencia, sino también de progreso económico y social. Este es el gran desafío que estamos llevando adelante los argentinos y en el cual estamos empeñados. Por eso quería estar hoy aquí, en este programa símbolo, como me gusta decirle, mi programa símbolo, de que nos vuelve a importar la ciencia, la tecnología, lo académico, la universidad, que nos vuelve a importar la formación de nuestros jóvenes para que vuelvan al país y por sobre todas las cosas que queremos tener como objetivo, la vinculación entre conocimiento y generación de riqueza en un nuevo modelo de acumulación económica, política y social. Así que Adrián, en nombre tuyo, la bienvenida a los 605 hombres y mujeres que ya han retornado al país que por los números que tenemos son un poco más del 10% de los científicos y técnicos que están desparramados en distintas partes del mundo y con el objetivo de seguir creando las condiciones, las condiciones para que esto siga desarrollándose en la forma en que ha sido hasta ahora y profundizarlo aún más. Para eso necesitamos de la articulación virtuosa entre lo público y lo privado, entre el Estado, los empresarios, las universidades y los científicos. Ese es el desafío y creo que lo estamos llevando a cabo. Así que a seguir trabajando y felicitaciones y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias y hasta siempre. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.